Una controvertida decisión. La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres anuló el proceso contra los cuatro capturados por el feminicidio de Fernanda Nájera, ocurrido en una finca del municipio de Ataco, en Aguachapán, el 31 de enero de este año. Este caso se volvió polémico porque se presume que la pareja sentimental de la víctima asesinó en presencia de su hijo a la joven y el niño quedó por dos días abandonado a la interperie. Las diputadas Dina Argueta y Carla Hernández criticaron esta decisión. Es una bofetada a las mujeres que están sufriendo violencia, es una bofetada a las familias de todas esas mujeres que han tenido que sepultar muertas por sus compañeros de vida y en este caso en particular el caso en donde hay un menor abandonado. Creo que es un mal mensaje para la ciudadanía, para las jóvenes y para toda la sociedad salvadoreña que estamos tratando de combatir este flagelo que está atacando día con día a las mujeres y que espera el sistema judicial en este país ver que día con día están matando más mujeres. Con esta medida dos de los imputados quedan en libertad y otros dos implicados se sabe que han oído a los Estados Unidos. Por ello piden una depuración judicial y más investigación de parte de Fiscalía. Yo hago un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tal como se los manifesté cuando les hice las entrevistas, depuren el sistema judicial, rompan con esas mafias y esas clicas que no están dando sentencias apegadas a derechos. Yo realmente quiero hacer un llamado al sistema judicial que se ponga del lado de las víctimas, que se ponga del lado de las mujeres y que no puede ser que en este país estén quedando niños huérfanos, no puede ser que en este país hayan muchas más familias que están enfrentando este problema y en este caso las mujeres y los agresores andan sueltos. Este lunes las autoridades registraron un feminicidio catalogado de pasional por el presidente Nayib Bukele. La diputada del FMLN corrigió al mandatario. No existe esa categoría de feminicidio pasional, no sé en qué legislación porque en la legislación salvadoreña no existe el feminicidio pasional, existe el feminicidio y el feminicidio agravado. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres fue aprobada en 2011 y con ella se están juzgando varios casos emblemáticos en el país. Noticiero Sucesos es gracias a... Tu mejor opción para lucir bien en Usulután es People Barbershop ofreciéndote corte y limpieza de cabello para caballeros y niños, corte de barba, depilación de cejas, alisado, faciales, además tratamientos especiales para tu piel y cabello con productos de la más alta calidad. People Barbershop, todos los lunes con corte para niño a solo 2 dólares y los miércoles corte de cabello a 2.50 al presentar tu carnet de estudiante. People Barbershop, ubicado en Tercera Calle Poniente frente al Centro Escolar Manuela Edelmira Córdoba. Pregunta por nuestras tarjetas de cliente frecuente y tarjeta VIP. People Barbershop, calidad, belleza y estilo. ¡Sí, protesta! ¡Sí, protesta! ¡Sí, protesta! ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes y tu empresa crece más ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. ¡Anúnciate que no te gane la competencia! Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuloteca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!